Este es el video frente al bar Charles, en Alajuelita. Un nuevo ataque de sicarios a sueldo, actuando en esa barriada al sur de la capital. La víctima, Zúñiga Valverde, de 27 años, vecino de la zona, al parecer pirata. Era la 1.30 de la madrugada cuando ocurrió esto que se ve en el video. Las cámaras de seguridad siguen registrando los crímenes en vía pública. No hay hora, ni cámaras, ni lugar que evite que un sicario actúe. El país llega a 858 crímenes con la muerte de este hombre en Alajuelita, de los cuales 210 han sido en San José, y de esos homicidios 24 sucedieron en este cantón de Alajuelita. Exactamente hace un año, las autoridades del OIJ se refirieron al fenómeno del sicariato, el cual tiene en claro la causa del por qué se dan. El 56% entre el 56% y el 60% de los homicidios que ocurren en Costa Rica tienen que ver con ajustes de cuentas que los podríamos relacionar con el tema del narcotráfico, principalmente de pugnas entre grupos por lucha de territorios o luchas dentro de los mismos grupos. Las principales afectaciones están en las costas, ahí es donde tenemos principalmente las problemáticas. En Alajuelita, el hombre fue visto días atrás merodeando las barriadas en el centro del cantón, pero es un misterio para el OIJ, ¿quién pagó para darle muerte? Pero para el organismo, las víctimas por lo general cumplen con ciertos perfiles. Sí, efectivamente, cuando hacemos análisis de las personas que localizamos en los fallecidas, en los diferentes lugares del país, habitualmente, cuando tienen que ver con ajustes de cuentas venganzas, son personas con antecedentes criminales, con personas que tenemos ligadas a grupos, con disputas de territorio o pugnas dentro de los mismos grupos, como explicaba anteriormente, ya venganza por la pérdida de armas de fuego, por la pérdida de droga, por temas de deudas. 24 homicidios en Alajuelita, un cantón que trata de alejarse de la criminalidad, pero que sigue siendo un punto caliente de asesinatos en la capital. Gustavo Retana, Alerta 8.